Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, Todo daría, y no importaría, lo que tenga que pasar, Lo que tenga que esperar, por un momento en tu presencia, Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, Por un minuto nada más, todo daría, y no importaría, Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, Y tengo hambre de ti, y de tu presencia, Y de tu fragancia, y de tu poder, Y hambre que duele, y que debilita, y que desespera, Por ti, y tengo hambre de ti, y de tu presencia, Y de tu focia, y de tu gracia, y de tu vacancia, Y de tu gracia, y de tu poder, Y hambre que duele y que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Yo tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría y no importaría. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti y de tu presencia y de tu fragancia y de tu poder. Y hambre que duele y que debilita y que desespera. Y hambre que duele y que debilita y que desespera. Y que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti y de tu presencia. Yo tengo hambre de ti, oh, hambre de ti y de tu presencia. Tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Oh, poderoso Dios que tiene tu Espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeña que a tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, Señor, no ha llegado el momento. A veces en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé cómo me amas. Qué misterio existe, que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia, yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, Señor. Y no ha llegado el momento. A veces en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, yo lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu santo espíritu, yo lloro, canto y tiemblo. Si Señor Jesús, solo en tu presencia, bendito Dios. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Yo quiero llenar, yo quiero llenar tu trono de adoración. Quiero estar postrada en tu presencia y adorarte, Señor. Señor, quiero llenar tu trono de adoración. Yo quiero llenar tu trono de adoración. Quiero estar postrada en tu presencia y adorarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de adoración. 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 Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí. Gracias por ver el video.